Ahora del día vamos a revisar una noticia que se hizo viral en redes sociales, alertada, incluso por los propios vecinos de la zona. San Martín de Porres. Se logra ver una larga fila de camiones. La pregunta es, ¿están varados? ¿Hace cuánto es que están ahí? Lo cierto, y es lo que denuncian los vecinos, es que dentro de estos camiones hay gente de malvivir, ¿no? Que toman, beben, ingieren bebidas alcohólicas, incluso duermen dentro de estos camiones. Nuestro compañero Marcos Matías a esta hora del día ha llegado al lugar para darnos mayor información. Saber si hay alguien, incluso a esta hora del día, dentro de uno de estos camiones. Marcos, vamos contigo, adelante. Estamos en la avenida Tomás Valle, aquí en el distrito de San Martín de Porres. Es un espacio que se ha convertido en cochera de estos camiones de carga pesada. Y además de ser cochera, este es un espacio donde se venden los ladrillos que ustedes están observando en este momento. Por años la municipalidad los ha desalojado, ellos regresan. Sobre la vereda. No tienen absolutamente ningún tipo de reparo, de ocupar este lugar, generando la presencia de personas de malvivir. Esta es la cuadra 5 de la avenida Tomás Valle. Hemos llegado nosotros obviamente de madrugada, incluso había hasta prostitución, justamente aquí. Como hay poca iluminación, este espacio se vuelve adecuado para que se desarrolle la prostitución en este lugar. Y la municipalidad, bien, gracias. Aquí no pasa nada. Incluso hay ahí justamente un mueble, un sillón que estas personas utilizan para sentarse, para acomodarse, con total descaro. Pero, pese a que constantemente ellos son evacuados, son desalojados por los agentes de la municipalidad. Ellos refieren de que no tienen un lugar donde descansar. No tienen absolutamente un lugar donde vender sus ladrillos, porque esto es parte de su negocio. Como se puede apreciar, son ladrillos. Y justamente ahí vamos a tratar de conversar con una de las personas que están acá. Buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Hace cuánto tiempo están acá ya prácticamente...? Porque acá venden los ladrillos, tengo entendido, ¿verdad? Sí, claro. Hay personas también de mal vivir y eso afecta también un poco acá. A nosotros, a nosotros nos afecta. ¿Ustedes están acá, saben de que no pueden estar acá, los otros han desalojado varias veces? Claro, nosotros miran, desde que la red existió, nosotros tenemos como treinta y tantos años que estamos acá. ¿Por treinta años acá? No tenemos, la otra vez, me dijeron que estábamos tres años. ¿Qué es mentira? Treinta años tenemos acá nosotros, nos parábamos. Cuando estaba la red, nos parábamos al lado de la red. Ahora que no hay sitio, pues, ¿dónde parar? Nosotros queremos vender. Bueno, porque no hay dónde cuadrar, no van a cuadrar. No pueden estar acá. ¿Qué van a hacer al respecto? No se organizan con las autoridades. Bueno, que nos quede cuadrando esas chicas acá, para allá, para poder vender. ¿Cómo no se come? No se come, señor. No se vende, no se come. Claro. Hay prostitución, hay gente mal... Esa es, aparte, ellos, como decir, las personas mal viven para el otro lado. Nosotros, 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 caramos acá. Y aparte, nosotros no nos quedamos a dormir acá. Los veteados, los veteados, los veteados. ¿Y todo este camión completo de ladrillos, en cuánto tiempo lo puede vender? Depende, depende. Depende en un día, dos días, tres días. Hay gente que tiene que tener un día, los veteados. Y si viene la municipalidad y los desaloja, ¿regresan? No, no. Tenemos que estar a los coches, o tenemos que estar acá. No se ve, no queda. Es decir que no tenemos, no tenemos cocheos. Pero nosotros tenemos varios años trabajando en la red. Eso sí, lo hemos escuchado. Ellos tienen varios años acá, pero aparentemente la autoridad no hace absolutamente nada al respecto. Y justamente como les comentaba, toda esta zona, justamente acá, esto se convierte en una letrina. Porque acá hay personas de mal vivir, incluso hemos visto prostitución. Justamente antes de que salga el sol, había prostitución acá, justamente en este lugar. Y apoyado con los camiones que de alguna manera les dan un espacio, una especie de privacidad, una especie de lugar para que ellos se puedan esconder, pues, prolifera y genera, pues, realmente una situación muy complicada, muy lamentable. Igual, del mismo modo, toda esta realidad, hasta el olor es incómodo. Porque toda esta fila, ¿no? Que es lo que aparentemente es una empresa abandonada, justamente. Acá adentro hay vehículos de transporte público. Hay buses grandes, aparentemente esto es parte de una cochera. Pero todo esto, como les comento, Pamela Claudia, se convierte, pues, en una especie de hotel al Paz. Una zona, un escenario lamentable. Ya ha salido el sol, hemos estado dándonos unas vueltas con la cámara. Se han retirado las personas de mal vivir. Pero de todas maneras, no vas recorriendo por acá, vas caminando por acá. Ves cajas de preservativos, ves basura regada por todos lados. Cero fiscalización, cero trabajo de parte de la municipalidad para poder cambiar esta realidad que definitivamente está afectando seriamente, como lo hemos escuchado por más de 30 años a los vecinos de esta parte de San Martín de Porres. Sí, y lo estamos viendo, ¿no? A ver, para que quede clara la situación. Hemos escuchado a una de las personas que está dentro de este tráiler. Ellos quieren vender, dice, ¿no? El ladrillo que tienen ahí como carga. Entonces, sí, hay una necesidad de trabajar perfecto, pero este no es el lugar para hacerlo, ¿verdad? El tema, y ese es otro problema, las municipalidades han dejado que esto se vuelva una constante en el lugar y no han hecho absolutamente nada. Porque bien saben los camioneros que van y vienen, pueden estacionarse ahí y no pasa absolutamente nada. Miren la zona, abandonada, llena de basura, el olor, nos cuenta Marcos Matías, que es insoportable, porque eso se ha convertido en urinario de varias personas, porque los camiones son la cortina, ¿no? Invisibilizan todo lo que puede ocurrir en este lugar. Así que el llamado a la municipalidad a poder hacer algo por este lugar. El municipio nos ha escrito a esta hora de la mañana, dice que ellos hacen operativos constantemente, pero regresan, ¿no? Lo hacen en conjunto con la municipalidad de Lima. Es una zona bastante difícil, no solo por el problema que usted ve a esta hora del día, también los vecinos han denunciado que hay prostitución y demás, ¿no? Algo se tiene que hacer, no podemos tirar la toalla. Los operativos tienen que ser de manera regular y a largo plazo crear una estrategia que pueda, por un lado, atender esta venta, ¿no es cierto?, de ladrillos, reubicándolos seguramente en otro lugar y recuperando esta zona, ¿no? Mayor iluminación, mayor limpieza, que el serenazgo esté por ahí también dando vueltas. Gracias a Marcos Matías por la información a esta hora del día. Nosotros vamos a volver a la inseguridad ciudadana, lamentablemente.